muy buenas amantes de la historia hoy sexto capítulo de la moldura de los pardos como ven a continuación esa es la moldura que se encontraba bastante deteriorada estaba avanzando el tarrajeo momentáneo de las grietas que vieron esta es de acá esta es una especie de mallado en madera para amoldar lo que viene a ser el yeso con el cemento ligeramente suave para luego poner encima lo que vendría a ser el yute ya con el yeso que les contaba en el vídeo anterior entonces vamos a preparar un poco de esta mezcla que ya tengo casi lista para comenzar a rellenar toda esta parte regresamos y es así como va quedando esta parte y luego esta que aún me falta un poco más de yeso por preparar reparemos un poco más y avancemos con esta parte lo regresamos un poco más y avancemos con esta parte lo regresamos con esta parte lo regresamos con esta parte en realidad este trabajo aquí no está complicado lo difícil va a ser y trabajoso y minucioso es en restaurar la parte de abajo donde están todos los detalles como flores y molduras eso es lo más complicado que eso ya lo van a ver en posteriores vídeos cuando le demos la vuelta nuevamente una vez terminado con esta parte y hasta aquí chicos fin del vídeo próximo vídeo ya creo que va a ser el mallado con el yute y bueno hasta el céntimo capítulo nos estamos viendo ya saben suscríbanse un like y revisen mis redes sociales para que estén al tanto de este y otros más vídeos muchas gracias nos vemos